Yo sé hablar bien de las cosas que me importan o de las cosas que me enfadan, pero me cuesta muchísimo ponerme a hablar de las cosas que otros propician o generan o hacen para que a nosotros nos gusten o nos enfaden, en este caso los políticos. La desafección política, la indiferencia, siempre es un mal aliado social, es un pésimo aliado social. Yo no digo que el activismo sea la alternativa, pero sí la implicación. Cuando uno tiene la poesía cerca, como lector, como autor, muy probablemente tiene mejores argumentos emocionales, que es muy importante el argumento emocional, mejores argumentos emocionales contra toda esa guerra de vietnamitas de Matorral, que todo lo resumen en el insulto, todo lo resumen en esa especie de impacto rápido, que es la descalificación del otro de manera vulgar. Sí noto la polarización también en la calle, sí la noto. Y además noto esa mecánica que tiene la polarización tan untuosa, y es que termina impregnándolo todo, hasta la cosa más tonta, hasta elegir entre una cerveza rubia o una cerveza negra. Esta coalición progresista nos va a permitir seguir abundando y seguir reflexionando y seguir probando las posibilidades que hay en ese horizonte de las coaliciones, de los espacios más abiertos, de intentar superar esas estructuras de los viejos partidos monumentales. Yo creo que la llegada de la extrema derecha no es un buen síntoma en un país. Es un síntoma de fragilidad, es un síntoma de desconcierto, es un síntoma probablemente hasta de intemperie. Para mí la tecnología es un espacio infinito, donde tenemos un laboratorio fastuoso, que si sabemos amortizar será probablemente para mejorarnos en muchas cosas, pero me temo que hay corrientes oscuras y manos de sombra que van a propiciar todo lo contrario, que sea la nueva cadena que se ataba al tobillo o a las muñecas de los galeotes. No sé si tú tienes redes sociales, pero yo me enteraré de las cosas igual que tú, solo que cinco minutos después, no hay prisa. Mi impresión es que tenemos un mundo un poco histérico, pero tenemos un mundo con posibilidad también de amortiguar su propio histerismo. A mí me gusta el mundo en el que estamos, a pesar de que esté en desacuerdo con muchas cosas. Creo que la cultura nos hace más conscientes, más responsables, más serenos y sobre todo nos invita a algo muy importante que es a dudar, a dudar de verdad, a preguntarte cosas.